Pura ropa usada ya, no hay nada nuevo. Es una emergencia, estamos en una zona de catástrofe. Yo no creo que alguien lo use este zapato. Y a veces llega mucha ropa rota, sucia. No porque estamos acá, vamos a terminar usando esto. La estamos botando porque está ropa sucia, con barro, con agua. Un blazer de colegio, que para el colegio no nos quedó nada y terminan así. ¿Dónde lo lavamos? No tenemos luz, no tenemos lavadora. ¿Dónde escobillaron la ropa? No, no tenemos. Que vino un camión de feria y llegó y tiró la ropa al suelo para que la gente fuera a buscarla, como si fueran unos perros. Es cosa de pensar si usted se pondría alguna de estas prendas que llevan días y días llenándose de tierra o estos zapatos sin cordones, carteras de fiesta, tantos artículos que quizás alguien pensó podrían ser una solución. Pero en lugar de eso, están siendo un problema para las personas damnificadas por los incendios. Esta ropa ya está contaminada, por lo tanto, la ropa contaminada no le sirve a nadie. Y en este momento se instaló una batería que está atrás mío y también viene una maquinaria para sacar toda esta ropa que ya está contaminada. Uno tiene que andar buscando entre medio de las cosas que hay cosas que están rotas, hay chaquetas, hasta ropa interior usada. La situación se repite en Quilpue, Pompeya Sur, población argentina, lo mismo en Villa Independencia, en Viña del Mar, Achupayas y otros puntos donde la ropa y zapatos están tirados en cada esquina, convirtiéndose en un foco infeccioso. Los cúmulos de ropa, de textiles, sobre todo con el exceso de temperatura, además pueden albergar algunas infecciones, algunas plagas, ratones, pulgas y otros. Y por lo tanto, sin duda, se torna en un foco de insalubridad. Estamos en una tarea, en una estrategia de poder eliminar esa ropa que está en desuso. Los voluntarios dicen no dar abasto. Recomiendan traer la ropa separada por tallas y por sobre todo, entregarla directamente a alguna familia afectada que lo solicite o a los centros de acopio oficiales. En varios de ellos ya advierten no necesitar más vestuario. Hacer un llamado a las personas que quieran donar, insisto, ojalá ropa nueva. Hacer un llamado a que lo hagan a través de los centros de acopio oficializados, a través de las redes sociales municipales. Que se acerque a los lugares de acopio, que en este caso el Club Deportivo de la Independencia, que lo ha hecho muy bien. ¿Ustedes trajeron la ropa clasificada? Claro. Por talla, mujer, adolescente. La tragedia es gigantesca y por eso recuerde que los canales agrupados en Anatel transmitirán este viernes desde las 6 de la tarde el evento solidario Juntos Chile se levanta. Viernes 16, la televisión chilena, agrupada en Anatel. Los fondos serán destinados a ayudas tempranas, reconstrucción y habitabilidad de las viviendas. Cuando despliegue en terreno, llevaremos esperanza a los damnificados por la catástrofe.